Adelante ¿Gala? Sí, hola ¿Qué tal, señor Salvador? Un placer, bienvenida ¿Quieres tomar algo? No, gracias Muy bien Es tu primera sesión, ¿no? Sí, la primera en plan profesional, sí Estupendo Pero me interesa un montón, ¿eh? Me encantaría ser modelo No te digas Me sorprendió que me tuvieras de hecho Hay veces que las casualidades existen ¿Estás lista? Creo que sí Muy bien, pues es que parece que vamos a hacer pipal de así y luego vamos de cual puntero, ¿te parece? Vale Muy bien, muy bien Vamos allá Muy bien, ponte de lado Ahora mira bien ¿Así? Sí Perfecto Eres una niña buena, ¿verdad? A menos lo pareces Pues seguro que os tengo que sacar tu lado salvaje ¿Mmm? ¿Para que no me intentas? Lo voy a intentar Lo voy a intentar Muy bien Muy bien Seducene, si no funciona No funciona ¿Tienes pareja? Sí, más o menos Es complicado 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 Muy bien Pues quiero que mires al objetivo de la cámara como la mirarías a ella Seducene Seducene como a ella Quítate la cabeza No, lo siento No, lo siento, es que no me estoy sintiendo muy cómoda Ah, no, ¿tú sientes cómoda? Si soy un hombre casado ¿Eso te va a sentir más cómodo? ¿O deberías ser una mujer? Perdona ¿A qué viene esto? Quítate la cabeza y por un meca chonada Que no, que no quiero No quieres, eres una puta bella bollera de mierda, ¿verdad? Pero tú que sabes de mi vida, chalado, me voy a ir No te vas a ninguna parte Me has jodido el abierto, yo voy a joder tu puta carrera de modelito ¿Pero tú quién eres? ¿Quieres decir soy? ¡Soy el marido de la zorra que te estás coñando! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Me has encontrado? ¿Qué quieres de mí? Pues quería mirar a la persona que está haciendo con mi mujer Y que ha jodido 10 años de matrimonio por 4 polvos de mierda No te equivoques, que yo no he jodido tu matrimonio Tu matrimonio no lo has jodido tu silvito con tu egoísmo No he sido 4 polvos de mierda Se ha corrido más de que es conmigo un mes que contigo en 10 años Vuelve a decir esto y te parto la cara ¡Que me dejes, cerdo! Yo soy el cerdo Yo soy el cerdo, puta bollana de mierda Y te puedes ir a tomar por culo con la zorra de tu amante Hace lo que no se haga del coño Hace mucho tiempo que hacemos lo que nos sale del coño Necesitamos tu permiso Además estamos muy enamoradas